Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad Esperad y verad Confiar, siempre hará Que Cristo pronto volverá Trabajad, trabajad Hay que dar de comer Al que el pan de la vida quisiera tener Hay que buscar a los pies del sol Al saber que le van de los alas su amor Trabajad, trabajad Esperad y verad Confiar, siempre hará Que Cristo pronto volverá Trabajad, trabajad Fortaleza feliz En el lado del mar Con valor, con batir Conducir sus caminos A libertador Y decir que de mal De pedirle su amor Trabajad, trabajar Trabajad, esperar Esperad y verad Confiar, siempre hará Que Cristo pronto volverá Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad Trabajad, trabajad